Música aqui hay gente como les va a venir a una nueva etión de NIB pero en esta vez es una nueva edición de N.I.B. y en una nueva sección del canal que se llama N.I.Friends siempre no sé por qué quiero ser todo yankee, pero quiero decir Naim y amigos, así que bueno, les presento a Lalo La idea, más que nada, era hacer un video con todos los chicos, pero se les complico porque todos no pudieron grabar hoy hasta ahora así que estamos Lalo y yo nomás, así que todos los rusos y los otros negritos no pudieron venir a grabar bueno gente, el día de hoy podrán ver que estamos en la ciudad, podrán ver que estamos en la ciudad de Santa Rosa y la idea de hoy es hacer el botella challenge, que es algo que está muy de moda, el botella, el bottle flip challenge, no sé, no me sale el nombre en fin gente, hacete ese reto, ya que está todo en moda y antes de que se acabe la moda, porque nosotros siempre llegamos tarde para eso si, Lalo parece medio tímido, pero está ahí, hola Lalo, hola, saluda, manda saludos a la gente, saluda a la gente, ven ahí bien bueno gente, ya estamos, primero que nada, empezando con el primer resto del día y es el nivel 1 nomás, hacerlo acá en la botella, que la botella queda acá en la botella y yo voy a empezar a hacer con esta botella, que es una de las más grandes que tenemos, tenemos una banda así que, vamos a hacer 3 intentos cada uno, primero 3 intentos yo y después 3 intentos de hacerlo, a ver quién le sale y el que pierde, no sé, vamos, es la prenda, es el que tiene que meter la cabeza dentro de ese río y el que tiene que meter, no sé, se va a tener que meter la cabeza dentro de ese río Bueno gente, acá Lalo perdió así que Lalo va a tener que meter la cabeza en este río. Acá pueden meter el río, así que Lalo a cumplir el reto. Vamos Lalo, presta la cabeza. No, 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 máscate el pelo, máscate el pelo. ¿Listo? Bueno gente, terminamos recién de salir en un negocio pidiendo cita para poder pegar la tapa de la primera botella que vieron en el resto de challenge. Así que ahora movemos el tiempo de horario, no vamos a llegar a la plaza, así que vamos a ir a la laguna. Y vamos a hacerlo ahí en la laguna a los siguientes fiestas, así que nos vemos en el trato gente. Bueno gente, yendo para la laguna, nos encontramos a uno de nuestros amigos que supuestamente dijo que no podía estar en el video. Y nos encontramos bailando acá con una chica, así que bueno, acá se los presento. Acá les presento al negro Gonzalo. Bueno, Gonzalo para ustedes. O sea, menos mal que no podía grabar el video. No, no podía, sí podía vivir acá. Así que bueno, ahora lo encontramos y le vamos a hacer el resto de la botella challenge. Si nosotros perdemos, él nos pega cachetazo y si él pierde, nosotros le pegamos cachetazo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ohhh! ¡Papá! 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 ¡Fijate! ¡Aaah! ¡Tres, cuatro! Bueno gente, ya estamos a la 1, y nos toca hoy con la botellita de pizza, de perfume de...no, de perfume, de jabón así que, espero que les guste la tenemos que dejar acá, acá ya no podemos ver No podemos ver uchar... ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno gente, estamos en la vuelta ya y nos encontramos a dos participantes más que quieren competir así que no sé Lo quieren hacer por una prenda que igual se gana prendas Y que el pierre se come su papo No es tan fuerte, no es tan fuerte, es ahora mismo Bueno acá tenemos Facundo y Juan, así que vamos a competir y vamos a ver que nos sale ¡Suscríbete al canal! 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 a Juan y a Facundo, bueno se gano 3 sopapos hoy para dar, 3 sopapos hoy también para regalar y bueno yo me gane 4 sopapos para regalar y compartir asi que vamos a ver quien elija a quien pegarle, si a quien le quiere pegarle, si a quien le quiere pegarle, si puede ser seguido o, si puede ser seguido pero puede pegarle, ah listo, tengo 3, se lo voy a hacer dar 3, a quien? a 3, al camarógrafo tambien, la diga Lalo, pobre Lalo, la diga 5 Lo Bgun, aacji, empez projeto guaplo ¿fuerte o? despacio, ¿propo Jos,' dijo la marca viste sangrando aaay, tenia cuidado, perdonlo ooponte la bancada, si claro Home from theanta bueno pobre camarona fuera de liga ha habido, bueno ahora tenemos a Juan, que tiene que elegir a quien le hagan los sopapos una a otra 1 kami? 3 1 1 bueno gente yo tengo 4 zapatos para dar asi que no le voy a pegar a mi camara porque es de mi equipo es de NIPRIM asi que le vamos a pegar a el 2 zapatos a uno hagan pica piedras chicos hay quien va primero a va a ser primero no lo muevas 1 zapatos 2 zapatos 2 zapatos mas fuerte en la banca quiere ser famoso va a salir el chico molesteados internados en facebook 1 zapatos 1 zapatos quedale fuerte ahi esta bueno chicos estamos aca con Facund y con Juan los chicos no conocen el canal asi que le vamos a decir como se llama se llama NIP se escribe la N la Y que parece un 8 que es en simbolo y la B larga asi que bueno le damos las gracias chicos a Facundo y a Juan gracias por los zapatos eh bueno gente nos seguimos viendo ahora la vuelta en casa bueno gente estamos volviendo aca con Lalo y resulta que acabo de ganar le pegue un bail a esto chicos y resulta que Lalo me reclama que le pegue muy fuerte a Facundo pero resulta que no le pegue fuerte le pegue muy despacio asi que bueno me pongo muy contento porque bueno pude recuperar la batalla que perdí hace un rato asi que bueno seguimos en el proximo video vamos a tener mejores cosas asi que bueno gente le queremos dar un saludo especial para para Luciano López que no pudo estar tambien un saludo para todos los chicos que no pudieron estar Rodrigo, Yamil, Gustavo, Alexis, Lucho, Lucho Tardaglia asi que para Martín tambien somos una banda Matías, Jeremías, Emanuel somos una banda de los chicos de N.I.TRIEN que es una nueva seccion que se abre en mi canal me choqué los pinos es una nueva seccion que se abre en mi canal asi que bueno espero les guste porque vamos a estar mas unidos, vamos a ser mas chicos de aca hasta el verano y seguiremos siendo mas, tambien un buen saludo que manda un saludo para el Tobin Masin, el Benito Marilla y el Benito Lema si ustedes no me conocen el es Lalo asi que el va a aparecer casi siempre en mis videos al igual que Gustavo que es uno de los que mas aparece en mis videos asi que bueno, espero les haya gustado el video de hoy no olviden dar su me gusta, de compartir este video con todos sus amigos de comentar y darle like principalmente porque si llegamos a los 100 me gusta, voy a hacer la segunda parte de este video asi que casi me caigo, casi me pego alto barrazo asi que bueno gente, espero les haya gustado un saludo para todos los de comunidad youtubers que no me acuerdo los nombres de todos, pero gracias por agregarme a ese grupo por intergarme y por la buena onda que tienen y por como me ayudan tambien a incrementar mi canal y como los ayudo entre nosotros, nos ayudamos, asi que muchas gracias nos vemos en el proximo video, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!